Chico no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora si, prosigamos el video ¡Ey! ¿Qué pasa que me reciben desde un nuevo video? Les traigo un nuevo video Esto es como un nuevo video chicos Si, de una nueva textura Bueno, no se si la verdad como comparar esto, no se como decirlo eso Como pueden ver en el titulo del día de hoy es como va a ser de que el Armored Stand camine, ojo, y ponerle nuestro skin Chicos, esto realmente es super pero super genial Realmente esto esta super pero super genial Lo único que necesitamos seria dos Addams el cual el link de descarga estará en la descripción para que se lo descarguen y se lo descarguen totalmente gratis El primero se llama Player Model Y el segundo seria Walking Armored O Caminantes de Armaduras Caminantes de Armored Stand Lo instalamos, lo descargamos Link de descarga acá en la descripción para que se lo descarguen y se lo descarguen totalmente gratis Chicos, después lo instalan, le dan un click y totalmente fácil ya esta Ok, ya cuando nosotros lo tengamos chicos, lo único que vamos a necesitar es poner un Armored Stand y pueden ver chicos Madre mía Willy, podríamos ver chicos de que ahora los Armored Stand están con nuestra skin Ojo, nosotros podríamos ver de que caminan chicos What? O sea, y les podríamos cambiar posiciones Miren, acá por ejemplo Acá voy a poner otro y le voy a cambiar la posición Miren, acá Y pueden ver que camina Y camina así chicos Yo hasta ayer que ya tenía Ya tenía Hecho este video Que ya tenía para los Addams y todos Para poder grabarlos Pues me di cuenta de que chicos Se puede cambiar la skin Si, se necesita el S-File, el Explorer Y realmente creo que tendríamos que cambiar el skin de Steve O el skin por predeterminado Y tendríamos que poner el de nosotros Lo pondríamos con el nombre de Skin.jpg Y eliminamos el de Steve normal y ponemos el de nosotros Pero con el nombre de Steve.jpg Vale, realmente Just Not Y totalmente tendría que cambiar las skins Y los skins de estos caminantes De estos Armored Stand Chicos, en serio, están súper pero súper mega geniales Simplemente ahorita podríamos ver Que aparecen con la skin del creador El cual creo que es Luis o Glitch Algo así Realmente no entiendo muy bien como es su nombre Pero realmente está súper mega genial Chicos, acá podríamos ver Que le podríamos poner Es un Armored Stand literalmente cualquiera Y acá podríamos ver Que básicamente es un caminante Camina así como está Así que déjenme tú por la parte de la sección De los comentarios Que otro Armored Stand O que otro truco te gustaría que trajera al canal Por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye